Descubrí a mi mujer Por WhatsApp y por Facebook No tiene una relación No entiendo ni me engañó En sus llamadas y me enseñé Me enteré que ella me corneó Lo tengo que aceptar Con esta moda de red social Quizá por la solicitud Llegar a algo más No estando en línea por el WhatsApp Sorpresa fácil para un Don Juan Es muy triste la realidad Que ya no sueltan el celular Tienen el baño en ningún lugar Tienen silencio pa' no sonar Está dura la infidelidad Hay muchos cuernos aquí y allá Así que piensen a sospechar De contraseña en tu celular Oye No busques Porque el que busca Lo trae Es muy triste la realidad Que ya no sueltan el celular Tienen el baño en ningún lugar Tienen silencio pa' no sonar Está dura la infidelidad Hay muchos cuernos aquí y allá Así que piensen a sospechar De contraseña en su celular Está dura la infidelidad Hay muchos cuernos aquí y allá Así que piensen a sospechar De contraseña en su celular Oye mi amor ¿Me dejas llamarle a un amigo? Bueno Mejor mándale un mensajito Porque Tienes que atender los chamacos Bueno Ya no me tengo nada Mi vida Estás casada Deja el celular Cuida a los niños Te van a cachar Oigan flota Baby No revises el teléfono Porque algo puedes encontrar Cuidado los votores Porque esos celulares Están Están Auxilio También pico chulo Presenció Lara No te puedes escapar